Que si, a ver, voy a enchufar el twitter Como sea trolón Me pongo a poner permas por el chat Pero semanales encima Semanitas sin hablar por el chat No veo nada Ah, pero no la ha filtrado Serif No la ha filtrado Serif chat No la ha filtrado Serif Ha puesto, according to FIFA Romania Pues igual FIFA Romania, tío, literalmente no tiene ni idea Se ha tirado un triple y se ha quedado de esto Pero, pero si, 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 si Puede ser, eh A ver, y este Es el mismo, tío, que lo ha dicho Bueno, eh, lo importante Es que hay chances del Mejorado, es lo importante, ya está Para que más, tío